Hola chicos, soy yo, Private Eye, con un nuevo video que, en serio, no esperaba para nada. Ah, 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 pero ¿qué veo aquí? El Digimon Card Game, el tan conocido, bueno, el que ha salido el último año, en medio de la asquerosa pandemia, y en medio de todo lo que podía pasar, pero de alguna manera, no tengo idea de cómo, el sujeto que controla la única tienda de cartas que hay en mi ciudad, y en esta zona del país, la Trade Store Paraguay, logró conseguirse algunos productos de Digimon, y esto es genial. Como sabrán, soy un gran fanático de Digimon, desde que era pequeño, y viendo que esto iba a salir, pues, la verdad, no sabía si quería meterme en otro juego de cartas más, considerando que Yu-Gi-Oh! ya toma una gran cantidad de mi atención, no solo en estrategia, sino para saber bien cómo seguirlo. Pero después vi las cartas y me dije, no, esto se tiene que coleccionar, están preciosos, el arte de estas cartas es hermoso, es por mucho una de las cosas más hermosas que Bandai ha hecho en los últimos años, y simplemente tenía que conseguirlos. ¿Lo jugaré? No lo sé. Pero por ahora, simplemente quería tenerlos, al menos como colección, al menos para verlo. Como podrán ver, conseguí dos structures, el de TK y el de Tai, porque soy un nostálgico de Morondanga, a pesar de que estos son los diseños de Adventure 2020, y, bueno, sí, Adventure 2020. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con el juego de cartas. Y aún así, no me gusta tanto el diseño de la ropa que le dieron, pero por lo menos, en lo que respecta a las caras, se ven más o menos igual. TK no tanto, pero Tai definitivamente sí. Y unos cuantos boosters, porque, bueno, quería. Así que, vamos a ello. Es siempre el confiable cúter de Sell My Comics. Es súper filoso, y por poco no puedo usarlo la mayoría de las veces. Estoy seguro de que, si siguen este juego desde que salió, ya habrán visto algunos de estos videos desde hace rato, pero la verdad es que el simple hecho de que esté aquí, en mis manos, ya de por sí lo hace todo un evento, en lo que a mí me respecta. Acá tenemos las cartas envueltas, y hay el Booster Pack Extra. Vaya, esto es algo que jamás había visto. Un Booster Pack edición 1.0. Como pueden ver, acá tengo unos 8 boosters extras. Y así con los de los Destructors, da un total de 10. Así que veamos a dónde llega esto. Digiek Coromon, 4 de estos. Villomon, Agumon, y Dracomon. ¿Me está viendo bien? Espero que sí. Voy a acercar un poco más. Birdramon, que realmente no se parece en nada al Birdramon original, pero aún así está bien, bien bonito. Coredramon. Greymon, el original, el OG. Garudamon. MetalGreymon. Phoenixmon, que creo que en realidad debería ser Hoomon, pero bueno, estoy casi seguro de que alguien va a decir algo en la Startup Pokémon. Y por supuesto, el grande, el original, Wargreymon. ¡Ay, qué hermoso, da! Miren esto. Las tarjetas realmente son hermosas. No había visto este tipo de arte nunca, da. ¡Puta madre! Solo verlos es hermoso. Miren estas cartas. Son las cartas más hermosas que he visto. Aquí tenemos al buen, siempre intrépido líder, Taikamiya. Que siempre voy a pensar simplemente que solo existe un Taikamiya, el de el Adventure original. Y las cartas de opciones. Realmente no tengo ni, no estoy del todo seguro de cómo rayos se juega esto en realidad. Intenté jugar más o menos cuando salió ese programa de fans. Que salió, pero no tenía idea de las reglas y creo que siempre terminaba perdiéndole contra la... Contra la... Se supone que esto es para conocer los puntos. Se coloca ahí. Y los manuales de instrucciones, creo. En fin. ¡Ah, pero qué hermosas cartas! En serio, estoy jugando ahora mismo Cyber Sleuth. ¡Puta madre! Que los que diseñan los Digimon son muy buenos. ¡Garu Damon! Dios mío, miren nada más cómo se ve eso. Metal Greymon también, justo a punto de atacar. ¡Dios! Ver esto es como un sueño hecho realidad. Tener algo de Digimon como esto, es un sueño para alguien como yo. Que nunca tuvo, bueno, que nunca tuvo mucho acceso a las cosas extras más allá del show original. Acá tenemos la parte de atrás, Digimon Card Game. Que no se parece en nada a las partes de atrás de lo que se muestra. En Digimon Tamers, por la única razón de que esto es más nuevo. Y realmente las cartas que usaban en Digimon Tamers son básicamente las mismas cartas. Estas son las cartas de los DGX. Que, bueno, es un poco extraño la forma en que se juega este juego. Pero aún así. Muy bien, eso es el Structure Deck Gaia Red. Representando al intrépido líder Taikamiya. Y sí, Taikamiya, no Taichi Yagami. Aunque su nombre sigue siendo Taichi. Siempre ha sido Taichi. Sí, es solo que a mí me gusta más solo llamarle Taikamiya. Como con nosotros. Maldita sea. Y si se preguntan por qué no he colocado en las Mikas, en los envoltores para las cartas. Es porque, pues, resulta ser que estas cartas son... Ay, no, me rindo. Resulta ser que estas cartas son, de hecho, más grandes que las cartas de Yu-Gi-Oh. Por tanto, no entran en las mismas slips que las de Yu-Gi-Oh. Son más para el tamaño de Magic the Gathering. En fin. Structure Deck número 2. ¿Por qué compré dos? Porque, según lo que entendí, y viendo que hay varios repetidos dentro de los... Dentro de los Structures. Resulta ser que solo necesitas uno realmente para empezar a jugar. Al menos si es algo un poco más, ya veis, tranquilo y casual. Las cartas más fuertes realmente parece que están dentro de los Booster Packs. Ahí. Ahí este sí está más duro. Ahí está. Veamos. Otokomon. Salamon. Tapirmon. El bueno Patamon, que es casi tan icónico como Agumon. La razón por la que compré el de TK y de Tai es porque Tai siempre fue uno de mis personajes favoritos en Adventure. Pero Angemon cuando aparecía era todo un evento. Además, este Structure también contiene a Angemon. Así que, dos en uno supongo. Y aquí está Angemon. A punto de hacer un golpe de fe. Como solía ser el buen Luis Daniel Ramírez. Acá está Gatomon. Angemon. Acá está encima de un Salamon. Qué extraño. Unimon. Magna Angemon. Por supuesto, Angewomon. La razón por la cual, en serio, quería comprar esta Structure. Más que nada. Magna Dramon. La forma Mega. Por supuesto, Serafimon. La forma Mega de Patamon. Y aquí está TK y Takaishi. Más curioso cómo adaptaron originalmente los nombres en el Adventure original. Porque para ese entonces era manejado por Saban el doblaje al inglés. Así que es por eso que varios de los... O sea, algunos de los chicos tienen nombres un poco más, digamos, anglicanizados. Pero aún así se quedan con sus mismos nombres. Por ejemplo, en el caso de Joukido. Su nombre es Joukido. Solo que se escribe diferente, pero se pronuncia igual. En el caso de TK es... En realidad su nombre es Takeru. Pero lo adaptaron a TK y Takaishi. Por tanto, su nombre en realidad es Takeru TK y Takaishi. A diferencia de eso, Karikamiya. En realidad se debería llamar Hikari Karikamiya. Epare. Lindo. Artea. Un juego para niños. Ay, Dios. Realmente sé muy poco de las reglas o cómo se maneja eso. Simplemente me atrajo mucho el arte de las cartas. Porque, por Dios. Es toda una explosión de nostalgia. Esta sí es una gran explosión de nostalgia. ¿Y cómo puedes usarlas? Ah, no más. Magnanjemon. Cuando apareció ese tipo, Angewomon. Ay, Dios. Y... Lastimosamente no trae un Ofanimon, sino trae un Magnadramon. Que realmente es la controversial otra evolución mega de Angewomon. Así que, ¿qué se le va a hacer? Y por supuesto, los Digimon Gouch. Se supone que el juego en realidad funciona a base de una especie de sistema de memoria. O sea, donde cada jugador puede llegar a utilizar hasta 10 de estos contadores. Pero si se llega a 0, o sea, ya es parte del turno del oponente. Y según lo que entiendo es que si uno de los jugadores usa todas las memorias y después inadvertidamente pasa al otro lado, el jugador en su próximo turno, o sea, el jugador siguiente obtiene esos... Llamamos los tokens extras. Así puede invocar, por ejemplo, a Serafimon, que es de costo 12. Si de alguna manera obtiene todo hasta el 12. Y así, etcétera, etcétera. Sí, eso me hizo perder muchas, muchas, muchas partidas con la IA. Pero, en fin. Eso ya es para otro día. Ahora, uff. No pude comprarme toda una caja como esos, tan, como esos ricachones de otros canales en inglés y algunos de, en español. Porque, bueno, estoy pobre. De hecho, el simple hecho de que estén aquí estas cartas ya fue básicamente un gigantesco gasto del cual estaba preguntándome si debía hacer o no. Pero sabía que el que maneja la tienda de cartas, mi tienda de cartas locales, iba a traer poco. Porque, bueno, juegos de cartas vienen, juegos de cartas van, pero no todos se quedan mucho. Así que la mayoría del producto que él tiene son Yu-Gi-Oh, Pokémon o Magic the Gathering. Así que darle una oportunidad a un producto como este salió de la nada. Simplemente tenía que probarlo. Entonces, no tengo idea de lo que estoy buscando. Simplemente quiero ver algunos artes estupendos. Porque, por Dios, en serio. Vale toda la pena tener estas cartas solo por la colección si sos un loco nostálgico ahí como yo. Geo Greymon. Creo que este es uno de los alternativos de Greymon. Creo que es el que salió en Data Squad. Mumimon. Como diablos así. Otro Gatomon. Shamanmon. En serio, así se llama. Ok. Holywave. Jewelbeemon. Flymon. Gigimon. Ay, miren. Es la forma DJ de Gilmon. Qué lindo. Rayo de la Victoria. Warmmon. MetalGreymon. Pero este es bien negro. Otro Memory Couch. Y... Argomon. Ok. Sigamos. Se abre fácil, pero... Se para un poco. Se para muy rápido. Argomon. Dimon. Láser Positron. Laborvomon. Otro Geo Greymon. Turuiemon. Arctic Blizzard. Valkyriemon. ¿En serio? Wow. Ludomon. Demimeramon. Scraplo. Y Dark Despair. Creo que esto es un... Uno de... Más Demon. Lindo. Otro que no me hay gauch. Voy a ponerlos más acá para que se puedan ver bien. Voy a dejar los de los Boosters para... De los Structures para el final. Porque son los más especiales. A ver. A ver si consigo algo brillante o no. Beast Cyclone. Beast Cyclone. Kunemon. Skulmeramon. Sukamon. Cherry Blast. Turuiemon. Otra vez. Un Angemon pero en azul. Que no puedo usar ahora mismo. Upamon. Gereimon. Un plan delicado. Y... Ragnaloardmon. Que... Be... BELLEZAAA. Miren esta cosa. Ni siquiera sé lo que hace. Pero sé que es genial. Simplemente porque... El arte está increíble. Cuando al digievolucionar puedes colocar un Durandamon o... Briweludramon... De tu mano... Encima de esta... De... De las... De las cartas de digievolución de esta carta para ganar 3 de memoria. Ok. No está tan mal pero creo que no puedo usarlo. Sin embargo este es también algo de seguridad. Interesante. En fin. Es difícil abrir esto. Betamon. Gazzimon. Holy Wave otra vez. Argomon otra vez. Shamanmon. Gazzipositron. Vimon. Demi Vimon. Clavis Angemon. Esto es nuevo. Terriermon. Davis Motomilla. El buen... El buen... Y valeroso... Y estúpido líder de... Digimon 02. Malomiotismon. Jajaja. Ah. Recuerdo a este sujeto. Dios que... Ay. Vencerlo. Fue una locura. En serio. Ay. Que recuerdo. Tener es... Tener estas cartas es simplemente... Un camino por el... Por el... O sea. Pasearse por el camino de los recuerdos. Y eso es lo que intenta hacer ahora mismo. Betamon. Volcán Flair. Suba... Eagermon. What the fuck type of name is that? Skulmeramon. Dokugomon. Ay. Recuerdo a este sujeto. Otro Agumon. Plasmaskate. Un... Huh. Que raro. Que dice... Gururumon. No. Garurumon. Huh. Me pregunto que significara. Minomon. Ludomon. Aerovidramon. What the fuck. Y... Reina Shinomiya. Que asumo es... Uno de los... Um... Tamers. De ese juego que el tipo ese Drash de Rigworld D siempre está hablando. ¿Cuál era? Um... Se me va el nombre del juego que ese tipo siempre está pidiendo para que firmen. Pero de seguro pondré la petición en algunos de los comentarios del video. Solo por apoyar su extraña obsesión y campaña con todo esto. Porque es un buen tipo. Me encantan sus videos. Duramon. Lightning Poe. Blossomon. Otro Angewomon. Que belleza. Hermosa. Angewomon. Turuyemon otra vez. Un Gargomon. Borbomon. Subamon. We have to stop fighting. Y... Goldramon. No. Espera. Está todavía ahí. Istigmon. Y Metalmanemon. Que bien. Que bien. Que bien. Que hermoso. En serio. Lo adoro. Que lástima que ahora mismo no tengo suficientes cartas de azul para poder usar. Sé que la estrategia de este juego se basa más que nada en utilizar los colores. Que ahora mismo han liberado los colores rojo, azul, amarillo, verde, púrpura y negro. Hasta donde tengo entendido. Tialudomon. Otro Angewomon. Betaomon. Plasma Steak. Arukenimon. Ay, jajaja. Recuerdo a esta loca. Ah. Que curioso. Según esto. Es básicamente un Digimon tipo DNA Digivolución. Extraño. Otro Agumon. Otro Garudamon. Un Banchostigmon. Codecracking. Otro Gururumon. Uh, LadyDevimon. Jajaja. Recuerdo a esa tipa. Estaba loca. Todavía no puedo creer que hay un Digimon. Que es básicamente un... Una Digievolución DNA entre LadyDevimon y Angewomon. Es... Es Mastemon. Es un Digievolución en CiberSluge. Bueno. Digamos nomás que no es para los niños y niñas buenos. Y hablando de la Reina de Roma. Ay, juepete. Ay, juepete. Miren esto. De seguro y me censuran este video. Solo por mostrar esto más cerca. Más cerca. Más cerca. Más cerca. Más cerca de la cámara. Ah. En serio. Que... Quienes hicieron este arte sabían exactamente lo que estaban haciendo. Último de los sobres apartes. Del... Del... Buster 1.5. Hablando del otro rey de Roma. Magna Angemon. Raiji Ludomon. Hawkmon. Ah. Me gustaba este tipo como sonaba el doblaje en Adventure 02. Meramon. Tankmon. Comandramon. Tia Ludomon otra vez. Poromon. Salamon. Flymon. Grace Crossfreezer. Y... Uuuu. Grace Garurumon. Pero de alternativo. Vean... Nada más. Nada más. Nada menos. Pero... Que hermosa carta. Por Dios. Ay Dios mío. Se los juro. Estas cartas solo lo valen por el arte. Dios. No he visto cartas tan hermosas en... Nunca. De hecho no. Vamos a tenerla justo aquí. Porque está hermosísima. Y bien. Los últimos dos. Se nos deja a nosotros con... Lo último de lo último. Veamos que tan lejos puedo llegar. Si es que logro conseguir algo. Un tiranomon. Dimension Caesar. ¡Wer! ¡Garurumon! Okuwamon. ¡Uy! Impmon. Que adoro. Es del... Que en paz descanses Jesús Barrero. En serio. No hubo mejor voz para este... Y para Belsemón. Que el gran Impmon. Agumon experto. No entiendo el chiste. Regresa una carta Digimon con Agumon en su nombre. De tu rescate. Ok. Eso es lo que hace. Blastfire. Sirenmon. Miotismon. Hablando del malo de la primera temporada. Tienes que bueno. Que buenos villanos teníamos. MetalGreymon. Una vez más. Estrés de memoria. Cupimon. Esto es un... Sí. Es un Digi. Y Giga Blaster. Creo que este es Hércules. Es Kabuterimon. Que bonito. Que hermoso. Y con eso. Llegamos. A lo último de lo último. Y... Ahí estos sobres. No se abren fácil. Y eso que están marcados y todo. Para donde abrirlos. Hit Viper. Piximon. No. No es un DJ. Es un... Espera. Que tipo es? Ultimate. El drama. Piximon. El Ultimate. Huh. Ok. Eso explica un par de cosas. Blastfire. Frigimon. Cocatorimon. Golden Reaper. Hago un experto otra vez. Leomon. Que de seguro está hecho para morir. Yagamon. Labramon. Ay, tanemon. Y Mimita Chikawa. Bueno. Hemos obtenido mucho de todos los colores. Y hasta ahora es la mayor colección de cartas que he conseguido. Seguro no obtendré mi dinero de vuelta. Especialmente porque por alguna razón. Porque por obvias razones. Cada maldito Booster Pack tiene que tener un Memory Gaucho. Que todos y cada uno. Aunque curiosamente algunos son Player 1, Player 2, Player 1, Player 2. Pero en fin. Honestamente. Me encantan. Me encantan los artes. Si es que me digno a entender bien este juego. Tal vez haga algunos videos más sobre esto. Pero ahora mismo no sé. Creo que prefiero empezar a entrenar. Empezar a ver qué puedo conseguir de todo esto. Y empezar a ver qué tan lejos puede llegar mi colección. A ver. Heath Viper tiene a Kimeramon. Que loco. En fin. Espero que les haya gustado este video. Es algo diferente. Y más que nada porque es algo que llegó completamente de la nada a mi país. En serio. No esperaba que esto llegara acá. Creo que... La verdad que no estoy todo seguro de a qué tantos otros países ha llegado. Sé que llegó a México. Pero no sé a qué tan lejos ha llegado en Sudamérica. Así que el hecho de que... El buen amigo de la Trade Store Paraguay lo haya conseguido tan buenos productos en todo este tiempo. Es un milagro honestamente. Así que sí. Saludos a la Trade Store. No estoy promocionado ni nada. Es solo que es la única tienda que tengo a mi alrededor ahora mismo. Así que... Sí. Gracias por haber tomado ese riesgo hermano. En fin. Sin nada más que decir. Mi nombre es Private Eye. Y que no se les olvide. Nos vemos la próxima.